Acuaristas. ¿De dónde eres? Del Estado de México. ¿Cuántos acuarios tienes? Cuatro. ¿Hace cuánto que estás en acuariofilia? Ocho años. ¿De cuántos litros es tu acuario? Dos, dieciséis. ¿Para qué sirve el azul de metileno? Bacterias y hongos. ¿Qué es el GH? Concentración de sólidos y sueltos. ¿Qué tipo de filtración tienes? Canister. ¿Cómo evitas un pico de amonio? Cambios de agua. ¿Qué sustrato usas? Help y Fluris Black. ¿Cuál es la planta más fácil de cuidar que tienes? Anubias. ¿Cuántas horas dejas las luces encendidas? Ocho horas. ¿Para qué sirve el CO2? Para la absorción de nutrientes. ¿Qué sucede si los nitratos están elevados? Pues lo absorben mis plantas. ¿Cuál es tu pez favorito? Disco y Ramírez. ¿Qué alimento le das a tus peces? Tetracolor. ¿Qué es mejor, Matrix o Canutillos? Matrix. ¿Menciona una planta de bajos requerimientos? Musgo. ¿Cuánto tarda el ciclado? Treinta días. ¿Cada cuánto haces cambios de agua? Cada semana. ¿Qué es mejor, un anticloro o un acondicionador? Un acondicionado. ¿Cuál es el pez más difícil que has tenido? Ramírez. ¿Para qué sirven las resinas? Para ablandar el agua. ¿Qué sustancia se elimina el carbón activado? Pues amoníaco, nitrito, nitrato. ¿Qué pez nunca comprarías? Le gustamos. ¿Cuál sería tu siguiente proyecto? Un mountain. Ok, muy bien, Evan. Ok, muy bien, Evan, felicidades, cumpliste con el reto y Evan, muchas gracias por participar y a todos nuestros suscriptores en la descripción del video. Voy a dejar el link para que te suscribas al canal de Acuario Rodríguez. Entonces, Evan, ¿algo que quieras decir? Pues muchas gracias, Sergio, por invitarme a tu canal y pues ahí estaremos participando a lo mejor en alguna otra colaboración. Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.